Música 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 Amigos Predicción 3 Predicción 3 Quillo Vamos 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 Aaaaaaaaaa Fue el primer pecheo que te callas Ay Pe-dejos Que pasa Eeeh Ay Vamos Rosaito Corre posla En esta carrera es muy difícil y son muchos, y aparte, los que están juntos no me cuentan viciados, hermano, de verdad. No, que pago más pepe, callo. Frijolis, por un ladito, eso. Disque vales de primera, disque vales de primera, eso está comprado, está comprado. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí tiene, huele bombo! ¡Eh, madre María! ¡Frijolis! ¡Ay, no, Rosadito! ¡Ay, no, Rosadito! ¡Ay, no, Rosadito! ¡No, que le faltó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, pase! ¡Oye, Terry! Bueno, yo lo invito a las formas, pero si usted no llega, huevón. ¡Has pasado lo invité, no me ha pasado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo era que se rebebía una...? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, perro! ¡Dio! ¡Ah, Dios! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡Esto es muy difícil! ¡Lo único que hay es ganar es a Rosadito! Que pena Wanchito, que pena Wanchito En la vida toca jugar sucio a ratos Es que está re colchino wey Pero que ratas Bueno y entonces ¿Aquí como le hacemos? Rosa lo vi Yo voy de ultimo No, que triste Pero que uno esta jugando Si no ganas game me caí solo No Ay Dios mio, jesucristo Vamos con calma Ay Juan Juan no No me jodas Atras, atras, atras No me jodas Oh yo no estoy Juan Oh yo no estoy fraco con usted Juan que tempore culo bro Venga venga Jota, recuerda que esto va para Youtube Y no se estas limitando a los videos Mano no importa que no me monetice Pero es que Guaya me ha colado la rabia Es que me choca voluntariamente bro Ay me caí Mano no le saques la novia Jota Osea No pero que Ay este video no me monetiza Ay Dios mio, ya iba bien No puedo creer lo que ya vaya ya de ultimo No pero zigzag Yo lo que no me gusta de hacer las actividades que dejan el pobre Otrica sin cabello Epa gracias Nooo No empuje La sana convivencia Aquí todos Todos en paz La easterly que no puede va para el trabajo Ay zig 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 Que bello dia, que bello dia soy Que bello dia soy Ey ey ey, como puso esa camara Nooo Yo tambien me caí we Joder pucha Ey hay gente que ya va en el otro lado No no no, el que viene atrás no me va a jodas No 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 no, ay se me fue el tío No vean esta porqueria aqui No sea sucio, no sea sucio el que viene atras Nooo Cabe solo y echa la culpa Nooo Yo quiero que me empujaras huevo No 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 A ver aqui pinto amigo Nooo No me caí Amigos Friends Se cayo solo Y se cayo solo Nooo Pue pero soy tan mal Es como has estado No mmo No 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 Vamo 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 vamo. Vamo 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 vamoocar Pero que necesidades te comparas ad SBS ¿Qué va a estar sucediendo? ¡Eh, Jota, eh! ¡No, mira! ¡Hijuep***, por hijo de p***! ¿Ahora quién es el mejor? No, yo me quedé de parte. ¡Ay, hijo de p***! ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué? Este es todo un problema. Me gané los puntitos en el canal de Jota, posté que no se jodan. Papi, miras dónde estoy y te arrepientes de tus palabras, bro. Se arrepientes de no haber votado a más, porque ya no está ahí. ¡Ojo! Mano, me oraron cinco subs que para que lo metiéramos. La siguiente lo invito, agregame. Me prostituí. ¡Hey, muchas gracias por haber sido los grigione, de verdad, muchas gracias! ¡Ah! ¡Jet! 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 Eeeh, eso no existe Eeeh, chido malo Nooo, guay mi favor Hey, muchas gracias colega sin consumi hermano Hey Daniel, y lo siento Daniel Eeeh, si claro Lo siento Daniel Eeeh, que paso Daniel No, no, otra vez Esperate Juan, otra vez tu bro Yo creo que tu solo me esperas pa mirarme Juan, tu solo me esperas pa tirarme No, no fui yo, no fui yo, estoy mas adelante Es que no te conozco a Chandra porque te llamo a jugar Nooo Es que no le conozco a Chandra y claro No, me paso las mismas Yo no puedo hacerle este pedacito Fue sin querer Eeeh, eeeh, eeeh Ay amigos, ya esta muy despisipo Eeeh, venga pero los que van adelante Al menos cierren un ojo o algo, no Parce va muy adelantado Nooo Ay no tiene chiste Es la competencia Y los que amo a todos Cuidado Falex, te amo No, es el culo porque Para los del culo porque aquí no puede verlo Vale, vale, vale Eso me da más nervios que cuando Me dicen tenemos que hablar True Es verdad Marica de verdad voy pasando una Aaaaaaah Nooo La única manera de que Fale se siente en su hábito De estar gritando Mano Como? Puta La llorona le acabo de decir Wtf No, la gritora La gritora Es muy diferente Claro Pero, pero carburo que? Es que primero otra vez Quien invitó a Bolorrea hombre Ay no fuese Nivel 200 Nivel 200 Nooo Recuérdalo No, no lo recorte bro Que se monetice Ya esta A ver si le sube el sueldo Este desgraciado Ay Zixi Por que no subió mi carro? Ayuda Perro Nooo Yo soy más fuerte Me acabo de acordar que Zixi es mejor que yo Esa mierda Esa mierda Esta carrera hasta donde llega pues Nooo Usted hágale pa'lante papito Usted hágale Dele negro Mano porque era que en estas carreras siempre ganan los que no hablan huevon Yo siempre Yo siempre Yo siempre yo siempre he pensado eso Porque porque será que ganan los que no hablan huevon Creo que de primero quedo el que invitó Juan Y de segundo Juan El otro Juan Mi amigo Que no habla tampoco huevon No digan groserías porque Daniel no le da comida a sus siete hijos No me caigo Pues ya llegaron, pero yo también me llamo Juan, venga No habla No No Bueno hubiera avisado, hubiera avisado Yo ya iba a acelerar a fondo Menos mal le vi las luces de los stop Jajale papi que no es paseo Ey Desgraci Daniel Yo de ti le meto acelerador Porque donde llegue esa gente te va a empezar a empujarme ahí rey Mejor dicho papi La gente no respete Ay Dios mio bendito Ay Dios mio Sigse Sigse ahora quién es mejor Decidlo, decidlo reina Uy Uy ¿Cómo? Ay me pasé la meta Me pasé la meta huevon No, 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 no Ay, ay, ay Ay eso que ni todo sin coro Estaba adelante de mí Vejejeje Vamooo Vamooo Ay no, ay Me caí Ay Dios mio Vamos amigos ¡Vamos! Sí, sí, no llegamos. O sea, ¿qué es esto? Pero bueno, hay quinto. Venga, Fales, que saludos de José. ¡Saludos, José! ¡José! Manu, ¿por qué estoy viendo a Rosaito en la primera parte del mapa? ¡Jajajaja! 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 ¡No! 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 Es una predicción para la próxima... ¿Para la próxima qué? ¿Para la próxima vez? Sí, se buggeó. Confirmamos que se buggeó, sí. ¡Otra predicción! ¡Otra predicción! ¡Otra predicción que vamos, amigos! Pero bueno, no se le puede hacer más, ¿eh? ¡Ahora sí viene lo bueno! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Podemos hacer votación para sacarlo, ¿no? Sí, 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 claro.